Donald Trump dice que si vuelve a la Casa Blanca aumentará la producción de petróleo a pesar del calentamiento global. Los últimos mítines del expresidente se han desarrollado con altas temperaturas y algunos de sus seguidores han tenido que ser atendidos. Mítin de Trump en Las Vegas. Sus fieles al sol, más de 40 grados. No hay abanico ni agua que lo soporte. Varias personas tuvieron que ser evacuadas por golpes de calor. No hace demasiado calor, no se está mal. Decían que iba a ser terrible. Trump en camisa y chaqueta parece no sudar y repite un lema en todos sus mítines. Vamos a perforar, cariño, a perforar, a reducir tu coste energético. Quiere aumentar la producción de petróleo en Estados Unidos, reducir la inflación, dice, y no las emisiones. Olvidando que esas emisiones están detrás del calor extremo que golpea al suroeste del país. Sus efectos los tiene delante. En este otro mítin en Phoenix, decenas de personas acabaron en el hospital. Es como si me tiras la cabeza en un microondas. Es como si alguien te soplara con un secador en la cara. No exageran, llevan así casi una semana. 43 grados un día tras otro. Hay 43 grados, pero no me lo parece. Las olas de calor son cada vez más intensas y duraderas. Esta está asfixiando a 17 millones de personas en ese país. También a quienes quieren seguir perforando.